En el vídeo anterior os dije que un 60% de las visualizaciones de este canal eran de personas no suscritas a este canal Bueno, pues lo hemos conseguido, le hemos dado la vuelta a ese porcentaje Muchas gracias chavales y también me he dado cuenta que un 30% casi tenía la campanita activada Se agradece un montón el apoyo y espero que esto siga subiendo, os dejo con el vídeo ¡Gordes! ¡Saca! ¡Viene un Ellie! ¡Viene un Ellie! ¡Día de vida! ¡Viene un Ellie! ¡Se ha abierto una caja! ¡Sí, hay gente! ¡Dos cajas! ¡Vale! ¡Se ha estrellado un Ellie! ¡Bro! ¡Juntos, eh! ¡Juntos, bro! ¡Baja tu burla de la escalera! ¡Yo por el otro! ¡Vale, vale, vale! ¡Me curo, eh! ¡Me esfuerzo una venda! ¿Estás abajo o dónde estás? ¡Bajo! ¡Vale! ¡Bajo contigo! ¡Estoy abajo, eh! ¡Vale! ¡Aquí nada, bro! ¡Sumo el volumen, espera! ¡Se han abierto aquí abajo, eh! ¡Sí, la veo! ¡La has looteado! ¡Sí! ¡Tengo alguien debajo mía! ¡De esta escalera! ¡No lo sé! ¡Esperate, espérate! ¡Estoy llegando! ¡Vale! ¡Uno por aquí a la derecha! ¡Arriba abajo! ¡Arriba a la derecha! ¡Está en la casa! ¡Está en arriba! ¡Boteo! ¡Ball! ¡M4! ¡M4! ¡Plusivo! ¡SMG! ¡Laser! ¡Aquí está! ¡Está! ¡Como no esté la siguiente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! no puse ese, estoy avanzando, miro yo con el volto allí por si apareciera hay que irse a con el suelo caja aquí abierta esta todo loco estas arriba tu? han tirado la barca bro donde estas? subiendo para arriba tu contigo, un momento se han llevado la barca tío que guarro hermano tu tienes los grave? has recargado tu? le habéis sacado la tonsone estoy subiendo contigo, creo que estoy subiendo contigo detrás vale, estoy arriba estoy arriba eh estoy arriba también contigo, estoy detrás tío yo no se que vamos a hacer, nos vamos a morir de frio eh nos están persiguiendo 310 barca 310 barca 310 donde? tienes, tienes balas de 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 acá si dame, dame que le meto con la bolta y esto a la frente estoy arriba estoy abajo tuya, estoy a tu lado estoy a tu lado estoy a tu lado Tore tomo 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 ya ya que hay saquitos por ahí no nos van persiguiendo en 330 si, si, si hay un tío y si me voy yo a la orilla y ya nada vienes tu borde como tu veas ah desperdió el heli y me cubre toma te doy las cosas, toma te doy las cosas, toma eh esto, esto esto vale toma eso y eso vale pero te tiro algo necesitaría tu raso y para secarme al llegar toma ya me pongo el acapuchoza vale me tiro donde no me vean y me voy nadando a la isla no, ya no tengo arca ahí uy que llego borde eh, 4 de vida llego 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 me ha parado el frio y todo vale, perfecto espérate que tengo un oso aquí a que me pego un poco al oso me cubro eh me han quitado la barca aquí se sigue siguiendo el gilipollas si, 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 si a mi me da igual la asiva antes de eso se suena la alarma no? te da la radiación si? tirate el agua me he tirado ya una alarma ahí y el pavo rn no lo veo ahora no lo veo me he tirado Creo que se puede sacar ¿Y el otro? Pues las piedras uno, tío Yo creo que lo han matado Yo creo que se salió de aquí Yo creo que es ese que está disparando Vale, veo un Naq Es ese que está disparando Vale, Naq ha muerto ¡Eh! Está aquí, está aquí Me ha matado Amper, en mi cuerpo, en mi cuerpo ¿Qué ropa llevan? No, no sé, dale Tengo Ellie aquí, otro Vale Me ha matado, he matado uno y me ha matado otro Borde, están cogiendo un Ellie Ya, pero están a tomar por culo Joder, tío ¡Lul! Es ese, es ese Ah, hay un cheto, un cheto, un cheto Un cheto Valentín lleva cheto Es que la mamá también ahora mismo, el mismo Pues como sospechábamos desde un principio Estábamos mirando en esta casa en Decay Y empezaron a venir y a venir Porque queríamos reventar una puerta Para ver si había algo dentro El tío llevaba cheto Era obvio, le miramos el perfil Tenía unas 200 horas Era obvio esa forma de disparar Incluso ahora veréis algunos clips más El tío iba cargadísimo Intentemos hablar con los del servidor Y como siempre, cero ayuda Estoy por fuera con la spa Borde, que le he quitado ¿Están todos en el otro lado? No sé dónde están Sí, sí, están todos por el mismo lado Por el que le has disparado ahora Muerto todo Hace 20 segundos, eh Vale, ya se ha quitado el cheto Ya se ha quitado el cheto Si os fijáis aquí cuando me mata Me está tapando una mata Era imposible que me diera Y yo creo que le disparó a mi colega Y me dio a mí el gesto Es que a mí no se me veía con la mata Pues de todas formas Hablé con el dueño del servidor Y me habló de una manera tan prepotente Que decidí abandonar el servidor Y pasa del tema Porque no es la primera vez que me pasa Que me maten con cheto O por ejemplo me stalquen Haciendo un directo Y los administradores pasen completamente del tema Incluso te hablen de mala forma Es una pena que esto pase en servidores oficiales Donde se supone que deberían estar más vigilados Los chetos Pero como ya estáis viendo No es así Así que pasamos páginas Y continuamos con el vídeo Pero no se lo han hecho, ¿no? Eh, para, para Vienen muchos locos, estamos muertos ¿Uno al agua? ¿Otro al agua? Don el agua Al otro lo remente, eh Al de aquí lo he reventado Don el agua Sí, sí Doble mocha muerto Déjame que me cure Mocha ha quedado Muerto Rematao Eh, una allí Ya, ya, ya Me estoy tirando todo el dedo Vamos para allá, vamos para allá Mira, mira, ya Mira, ya que se paga la marca Sube, 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 sube Tira, tira ¡Hit! 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 Me está rodeando, eh Es igual, tú luteas Tiene que haber uno en el agua Vale ¿Qué pasa? ¡Lul! ¡Van! ¡Fetao! ¡Fetaísimos! ¡Cógelo todo! Espérate que me cures Voy a lutear yo a los demás Espérate que mueve la barca, eh ¡Vamos! SMG Tres rifles Un montón de jeringas, equipo A los cuerpos esos ¿Vienes tú? ¡No! ¡No! Vale Me suben Cuatro ¿Cuatro? Sí Uno muerto Estoy muerto Estos muertos Me quedan dos Estos muertos Estamos... Estoy lejos, eh No suben, eh Estos muertos Otro muerto Otro muerto ¿Ya? Estos muertos Vale, te veo Hay uno aquí debajo, eh ¿Aquí abajo, Andes? ¿Aquí? ¿Sin el agua? Se está lavando, se está lavando ¿Por qué al agua? ¿Por qué no estoy yo? ¿Por qué? Vale, lootea, tiri ¿Tú? ¿Bordi? ¿Lulú? ¿Cómo va este Bordi? ¿Cómo va de Bordi? ¿Llenas las marcas? 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 ¿Los de arriba? ¿Eres un business? Si lo mato te dio el agua ¿Business? Sí, sí, sí El que esto de aquí ya hay Si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros, dejar un like como siempre y nos vemos en el próximo vídeo.